En entrevista para Síntesis Televisión, el escritor e investigador Juan Carlos Díaz Aragón habló sobre su inquietud por la escritura. Escribir es una necesidad, no se puede dormir, no se puede comer, no se puede salir a la calle, no se puede estar tranquilo si no se escribe. Entonces ya más que ser algo placentero también se necesita sacarlo para poder estar tranquilo y para poder ser feliz. Entonces ya en el momento en que voy escribiendo me deslindo completamente de esa presión y entonces ya me relajo y soy feliz y entonces es más que nada como una obligación casi casi. El autor señaló que son muchos los retos a los que se tiene que enfrentar un escritor para poder publicar y hacer un libro. Pues desde el hecho de haber realizado los códices, porque no tenemos oportunidad nosotros los mexicanos de acceder a esos códices, entonces el tener que realizarlos para poder publicarlos sin correr el riesgo de que me demanden por derechos de autor. Entonces ese fue el primero, un códice que no ha sido publicado y que está en la Biblioteca Nacional de Francia. Entonces para poder hacer yo el libro tuve que hacer eso, tuve que hacer las ilustraciones, la redacción, la corrección, el propio diseño del libro. Entonces cada publicación, cada texto requiere, tiene retos muy particulares y que tienen que ser solventados, no tienen que ser enfrentados. Su más reciente publicación se titula Seres Extraños, un libro infantil donde el tema central es el planteamiento de una defensa emocional para los infantes, los niños y las niñas. Una defensa emocional a la que no estamos acostumbrados, ni siquiera tratar el tema de padres a hijos, o sea es un tema que pareciera ser que si se mencionara ya se iba a materializar. Entonces no hay una educación acerca de cómo defendernos emocionalmente de la violencia y del abuso. No podemos cambiar al mundo, no podemos pedir que no exista violencia, no podemos pedir que exista la paz mundial, pero sí podemos defendernos y enfrentar esa violencia y ese abuso de una manera sana.